El Complejo Educativo Católico María Auxiliadora celebró el Acto Mariano donde realizaron una serie de actividades, entre ellos una solemne misa. Así lo explicó la Madre Jesús Amelia. Hemos iniciado esta fiesta con la novena y este día desde las 4 de la mañana los alumnos de segundo año de bachillerato han venido para festejar a la Madre con las mañanitas y luego después de las mañanitas a nuestra Madre Auxiliadora hemos tenido la solemne Eucaristía presidida por el Padre Yuvini. A continuación vamos a tener el Acto Mariano que ofrecemos a nuestra Madre con mucho amor y que toda la institución va a participar. En la tarde, a las 3 de la tarde nos unimos con el Centro María Auxiliadora para la solemne procesión en honor a tan buena Madre y a continuación los alumnos de segundo año de bachillerato vienen de regreso acá a la institución para otro acto que le van a ofrecer a nuestra buena Madre. También el alumnado de segundo año de bachillerato hizo su consagración a María. Celebramos a nuestra querida Madre, a nuestra patrona y celebramos esto con el corazón porque es nuestra última flor, es uno de los eventos más importantes que tenemos como promoción y lo que buscamos es transmitir la alegría, transmitir la esperanza, transmitir el amor de nuestra Madre. Nosotros nos consagramos a María Auxiliadora y esto quiere decir que nosotros nos entregamos firmemente a ella, que vamos a ser devotos a ella, vamos a rezar y vamos a permanecer con nuestra fe ardiente y sin dejar que nuestra llama en nuestro corazón se apague. La verdad me siento demasiado bien porque es un día muy importante para la promoción ya que festejamos la Flora María. En esta actividad participaron todos los niveles educativos de esta institución. Con imágenes de Miguel Castillo para Punto Noticias informó Eduardo Cabrera.